Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al Metegol. Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi Metegol... Este 31 de marzo en el Teatro Municipal, 4 de la tarde, ingreso completamente libre. Organiza Electro Sureste, auspicia Municipalidad Provincial de Canchis. No cantemos victoria, esto recién comienza.